Buenos días, os vamos a enseñar un proyecto que le hemos hecho con Sara Isabel de Arns. Y el proyecto. Y el proyecto. Todo este vídeo es en inglés, que no he estudiado un animal muy especial y lo tendré que eliminar. Esperemos que os guste. Ya veréis todo lo que hemos aprendido. Bye, bye. He comenzado a specializar el libro de Arenas. Y un libro de Madre donated. Y una historia de mi Mariano. Y la historia de la Tierra es en la institución. Y una historia de seizures es en la gente. diary de 300eks y Kaufman y Recier. Y una historia de mi Mariano. La historia de Madreouveia. No, 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 no. No, 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 no ¡Aren mamás no dejan! ¿Nos dejan es? ¿Qué es de Aren? ¡Aren a Aren! ¡No dejan! ¡Aren! ¡No dejan! ¿Con el terrestre no dejan? ¿Vieces? ¿Aren a patir? ¡Y es de Aren! ¡Y es de Aren! ¡ará! Los ahh men! ¡Ven! 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 ¡Ahá advancement! ¡En el dejes! ¡No dejan... Sern diverse es, ¿Cuál es la vida del dinosaurio? 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 ¿Quién es ese de él? ¡Sofía! ¿Quién es ese de él? ¿Quién es ese de él? ¡Guils! ¿Quién es ese de él? Muy bien. ¿Quién es ese de él?